Está bien, está grande, está grande, está bueno, hey, hey, agarra ya tu, bueno, pues ahí nuestros amigos, acaban de agarrar uno, como de cuánto es, está bueno, está bueno, la vida, 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 la Música Eso es todo hermano Ahí están nuestros amigos de Nozique Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Ahí viene Está grande Está grande Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Ahí viene Ahí viene Ahí viene Agárrala Agárrala Ahí viene a robarle Vienes a mi No le saques todavía hasta aquí Vienes a mi robarle Abaja, bájala, bájala Eso Bájala Ponte abusado Rodrigo Tranquilo Déjalo Ahí trabajalo Ahí trabajalo Ahí trabajalo Eso Date vuelta Date vuelta No hay problema Date vuelta Agarra ya tú Bien Bien, bien Tadeo Excelente Bien, bien Tadeo Bien, bien, bien Muy bien Aquí está el pescador Tadeo Cortés López El con se llama El Brasalete Bueno, torneo Brasalete Torneo de aquí 197 la lancha 197 la lancha ¿Qué está el Brasalete? Muy bien El Brasalete El pescador Vamos Y aquí estamos el equipo de pesca Bien todos Aquí está el Está excelente, eh Un excelente ejemplar Perfecto líder Eso es todo Eso es todo Amigos, pues se acaban de agarrar un robalito Aquí en el torneo El torneo de aquí de Catasajá Ahí lo vamos a llevar, amigos Bien Bien aquí, eh Ahí vamos Bueno, aquí Tadeo va a liberar Acabo de agarrar un robalito No entra en la tabla 3.700 Nos vamos a liberar Aquí a pie de la mesa Y tú chunguita Y tú chunguita Y tú chunguita Y tú chunguita Chunguita Qué da Álvaro O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.